Andanzas con el Mono Kabuya Los niños se van metiendo en el mundo de la música Van aprendiendo lo que es sobre todo la vocalización Y lo que tiene que ver con la partitura musical Qué bonito ese tema, el que estabas haciendo Porque es que uno necesita que mucha gente se despierte con ese ánimo Cada vez que sale el sol, que uno le ponga ganas a la vida, ¿cierto? Claro que sí, son canciones que llegan un gran mensaje Y que van estructurando al joven y le van dando ese aliento de cada día ser mejor ¿Hace cuánto que lo tenés el coro? Este año hemos trabajado lo que es el coro estudiantil Sí, ante todo este año Este año, sí ¿Y cuántos jóvenes tenés ahí? En el coro son 15, 16 jóvenes Entonces le dedicas como a cantarle al amor Es un detalle continuo que hacemos junto con el grupo Tengo un grupo que es el grupo Casanova Y hacemos es música romántica Sobre todo ese canto para la mujer que es la vida misma Sí, ¿y hace cuánto que usted también, así como te pregunté lo del coro Que, pues, cantás? Llevamos muchos años, llevamos cantando Y como pueden ser unos 25 años cantando En la parte musical Sí, pero sos maestro entonces ahí en la institución, ¿cierto? Claro, soy docente en el Colegio Quiebre de Santa Barra Yo soy una educativa Quiebre de Santa Barra ¿Y te queda fácil para los ensayos, para salir por ahí a hacer presentaciones? Sí, claro, nosotros trabajamos hasta las 2 de la tarde Y en las horas de la tarde Entonces tenemos los ensayos y sábados, viernes y sábado tenemos presentaciones Eh, salís por ahí a cantar unas canciones bien bonitas Pero también les enseñabas que la música colombiana es muy importante Es fundamental Si no se ha olvidado, digamos, en la estructura, en lo que es el PI Siempre, en lo que tiene que ver con la parte artística La música colombiana ocupa un lugar importante, preponderante Y son los niños quienes, de una u otra manera, deben de conocer ese tipo de música Pero también les enseñabas a rasgar la guitarra Para que algunos de los jóvenes comiencen a inclinarse Sí, claro La parte instrumental Si hemos tenido algún inconveniente es por la parte instrumental Porque el colegio, pues, no cuenta con una dotación, digamos, de guitarras Sí Y si hay algún inconveniente con la parte musical En lo que tiene, en lo referente a los instrumentos Sí Pero, pues, una guitarra Tenemos dos o tres guitarras en el colegio Los cuales los niños que más tienen Que les llama la atención La parte de conocer la guitarra, pues, tienen acceso a ello ¿Por qué te gusta hacer estos ensayos en estos lugares tan hermosos? Son los tan típicos aquí en el campo Con toda esa sinfonía que se escucha en los pájaros Precisamente estamos aprovechando lo que es el consejo directivo Y lo que tiene que ver el taller de padres Digamos, aquí don César Augusto hace parte del consejo directivo Y él, pues, nos concede este sitio tan bonito Y la oportunidad de compartir con ellos De una manera, digamos, muy lúdica Y en un medio ambiente ideal, como es este Para que ellos también, pues, consideren esa alternativa de la música Lunita consentida colgada del cielo Como un farolito que puso mi Dios Para que alumbrara las noches calladas De este pueblo viejo de mi corazón Lunita consentida colgada del cielo Como un farolito que puso mi Dios Para que alumbrara las noches calladas De este pueblo viejo de mi corazón Pueblito de mis cuitas De casas pequeñitas Por tus calles tranquilas Corrió mi juventud Por ti aprendí a querer Por la primera vez Y nunca me enseñaste Lo que es la ingratitud Hoy que vengo a tus lares Trayendo mis cantares Y con el alma enferma De tanto padecer Quiero pueblito viejo Morirme aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo Que un día me vio nacer De tanto padecer